Hola amigos, bienvenidos a mi canal, para el que no me conoce me llamo Ricardo Hernández y hoy estoy junto a ustedes en mi casa, 31 de diciembre, final de año y en Venezuela tenemos tradición de hacer una pierna de cochino, es un pernil, jugosos 10 kilos de cochino que vamos a preparar aquí junto a ustedes y les voy a enseñar como es el método de preparación para el que no lo conozca lo puede hacer en su casa. Primero vamos a caerlo apuñalada, apuñalada, apuñalada vamos a darle bastantes incisiones en el cochino para que pueda absorber y podamos rellenar el cochino con ajo, sal, pimienta y pueda quedar bien para que te haya dicho. Ay Chuchu, tu como quedes perfecto. Esto es una pierna, suave, fresca, no ha sido congelada. Te vas a llevar escenas del crimen. Eso me enseñaste tú. Anda. Vale. Ok, vamos a proceder ahora con el ajo. Lo ideal para esto sería un molino para pisarlo, como no tengo. Estás terminando ya. Vamos a hacer incisiones más grandes para poder ir rellenando un poco más. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a empezar suave gruesa. Vamos a pegarlo con el cochino. Les recomiendo que si tienen un bol más grande va mejor. Y esto tiene 10 kilos de cochino. Para el que lo vayan a hacer tiene que tener una hora por kilo. O sea que lo tenemos que dejar 10 horas. Uff, si esto va a llevar su trabajito porque el cochino no puede quedar crudo. Ok. Veo, ahora vamos a dar la vuelta. Cuesta taparle la vuelta. Sí. Entonces, las incisiones que estamos haciendo grandes son especialmente para ir introduciendo relleno. ¿Cómo? Para ver. Se va metiendo por las aberturas cuando le va haciendo el ajo. Para que nos vaya agarrando sabor. En medio, como va a tener una cocción lenta, necesitamos que tenga sabor porque la capa del cochino es gruesa. No se nos asusten porque no va a quedar mal. Toque que le queda muy bueno al cochino, orégano. Orégano va a llevar bastante. Perfecto. Así. Este es el modo preparación inicial. Ahora vamos a proceder a meterlo al horno y él va agotando su propio jugo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A medida que vaya haciendo cocción, él va a ir reduciendo como es lo normal. Y ahora lo vamos a ir bañando para que no quede seco con naranjas que compare naturales. Entonces, vamos a echarle unas naranjas que voy a picar. Lo metemos al horno y ya es cuestión de esperar el tiempo reglamentar. Ok. Procedemos a echar las naranjas. Estas naranjas están dulcitas, lo único es que no tienen tanto jugo. Y así con todas. Bueno, vamos a empezar a la introducción de la pierna de cerdo. Ay, pese un huevo. Ya huele rico ya. Vamos a entrar. Así que vamos a ponerle hora y volvemos a un rato. A medida que va haciendo cocción, tenemos que ir echándole jugo para que no se seque. Ok. Entonces ya, para que lo tengan en cuenta. Lo tengo ahorita a full tope. Pero ya cuando caliente, 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 lo voy a bajar a 200 grados. Miren cómo va el pernil. Se ve buenísimo, huele buenísimo. Quedan cinco horas con cincuenta y dos minutos. Te voy a dar por cochino cuando esté listo, ¿vale? ¿Qué estás haciendo, Chuchu? ¿Qué estás haciendo, Chuchu? ¿Qué estás haciendo, Chuchu? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Agarré el pernil y lo piqué por la mitad, porque como dije al principio, que era muy grande, así se hace la cocción más fácil. Qué rico huele. Vamos a comenzar y me quedan a comer a mí. Entonces está todo suave, que no lo quiero dar muy duro para que no se ronan. Voy a ir guiándolo por acá mismo para que no se parte. Y ahora que se vaya dorando por este lado también con su mismo jugo. Señores, qué lágrima que no estén ustedes aquí al lado mío, porque si no, esto es un manjar. No es porque lo haga yo, pero está buenísimo. Voy a proceder ahora a meterlo otra vez. El de abajo ya lo hicimos, por eso que está dorado. Ahora voy a sacar el de abajo también y le voy a dar una vueltecita por aquí. Esto es como un niño, hay que ir cuidando. Y lo volvemos a meter arriba. Poco a poco, está caliente. Eso mismo es. Y ahora nos venimos a ver el de abajo. Aquí vamos. ¡Acción! Mira. Producción, estoy sacando aquí la puntita del pernil. Esto no va a jugar carrito. Quiero hacer una pequeña prueba. A ver cómo va esto. Una pequeña prueba y agarrar un taco como de medio químico. Está buenísimo. Producción, ¿quieres roja? Bueno. De verdad. ¡Hola, Chucho! Chucho, voy a decir un gomita para boca. ¿Eh? Un gomita para boca aquí. Bueno, no pasa nada. Pruébalo. Esto está bueno entonces. Bueno, ya. Me está robando mucho la cabona. Ya esto lo voy a meter a cocinar otra vez. Que es la primera demostración. Quedó bueno. Y todavía le voy a dar un toque final. Pero voy a esperar un poco más. ¿Qué vas a hacer, Chucho? Yo ya que a mí me gusta de inventar. Yo no me digo receta de nadie. Sí. A mí lo que me va pareciendo y me van a estar haciendo es lo que hagamos. Voy a hacer una. Voy a hacer una. La verdad es que sí. Voy a hacer una salsa ahora que lo voy a echar arriba. Voy a licuar cebolla morada. Ajá. Ajo. Ajá. Le voy a meter aguacate. Ajá. Y le voy a lanzar un poco de jugo de naranja. Ajá. Ya verás cómo va esto. Ay, Chucho, ¿tú crees que eso quede bien? Ya tú vas. Bueno, siempre yo te digo así y cuando lo pruebo queda. ¿Cómo es? ¿Cómo es Jesús? Yo lo voy a ver. Usted es mismo lo que van a decir. No, pero ¿cómo dices tú? ¿Qué queda? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a poner modales, ¿vale? Eso va a quedar buenísimo. Ajá. Entonces. Ajá. Lo estoy procediendo a hacer cortes medianos para la cebolla morada. Ajá. Y el ajo que le metimos adentro con tanta cocción le da sabor pero no se nota tanto. Y esto es el que le voy a dar como un toquecito a la salsa. Entonces, vertimos la cebolla, vertimos el ajo y vamos con el abocatito. Un truquito para el abogate, el que no lo conozca. Opa. Vamos a agarrar una cucharilla. Metemos la cucharilla por el borde y mira que fácil sale nuestro abogate. De igual forma lo hacemos con la otra parte. Permiso, por favor, que todavía me faltan ingredientes. Gracias. Un poco de sal. Y aquí me cambiaron el espacio. Mi pimienta negra. Y un poquito de león. Chuchul, la gente se va a quejar por la cajita de descripción que no le dejas a veces los... Eso es eso. Tú quieres que vean los videos, ¿verdad? Porque tú cocinero no eres. Sí. No. Pero te encanta la cocina. Sí, pero lo que pasa es que hay una falla técnica que produjo ahora que le falta eso. ¡Jajaja! Todos nos lo podemos dejar en manos del cocinero. ¡Jajaja! ¿Qué es eso? Es un vecino. Y ahora vamos a vertir todo el aranjado. Aunque está el aranjado, cuando la empecé a echar en la mañana estaba como mira a mí no me toque. Debe saber bien. No, tú la cambiamos te inventa mucho. Si no invento, no soy yo. Yo por lo menos no se lo he visto a nadie. Así que denos en los cajitas de comentarios. Si has visto a alguien que ha hecho esta salsa, que me lo digan porque ya no. Jajaja. Bueno, lo vamos a ver hoy. Así que empezamos. Votimos. Nosotros ahora. Eso es lo que busco. Que quede cremosa. Mira cómo queda. Que no quede tan líquido. Esto al final le metí cei naranja. Ya con eso va a agarrar un sabor sabroso. Y ahora se lo voy a empezar a regar a las dos perdidas. Jajaja. Jajaja. Vamos a ver. Uy, miren, miren el humo. Jajaja. Pare de sufrir hermano, pare de sufrir. Jajaja. Jajaja. Nos venimos acá otra vez. Y mira lo que voy a empezar a hacer ahora. Ay, no te quema. Mira cómo queda ya espesa. Jajaja. Ahora empiezo a vertir parte del jugo que hemos hecho ya directamente aquí. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos venimos de nuevo para acá. Jajaja. Perfecto. Todo esto que tú estás haciendo es al ojo, ¿no? Las medidas de al ojo por ciento. Jajaja. Así va al ojo por ciento, mira. Mira cómo va al ojo por ciento. Así va ahí tu ojo por ciento. Mitad para acá. Y mitad para el otro lado que vamos a sacar. Jajaja. Yo pienso pensar que no estaba más caliente. Uh. Vamos a venir para acá. Y vamos a hacer la misma operación con el de abajo. ¡Listo! El pernil ya está listo. Lo acabo de apagar. Lo dejando reposar. Lo dejando reposar. En la misma salsa que le echamos arriba. Ya lo ha absorbido el cochino y sus alrededores. Al que vaya a comprarlo aquí en España. Si lo piden como perro de cochino, no lo van a conseguir en la carnicería. Tienes que pedirlo como jamón. Jamón de pata trasera, ¿no? No, jamón completo. Jamón completo. Viene con hueso. Yo lo pido deshuesado. Ok. Entonces esto queda buenísimo. Vamos a sacarlo. Para que vean. Mira cómo queda. Esto ya ha hecho. Y el de abajo lo dejé con la misma salsita que hice al de arriba. Y lo estoy dejando ahí tranquilito. Así que le voy a dejar una última cocción al de abajo. Y lo ve como ustedes dejan de arriba. Pasa por aquí producción. Hola. ¿Quieres ver el resultado final? Ya va. ¡Riquísimo! Obra maestra lista. El otro ya casi listo. Vamos a terminar. Mira qué suave está esto. Cómo se despega. Wow. Mira. Entonces esto se le pone. Lo vamos a adornar. Por lo menos nosotros vamos a hacer un plato navideño. Va a venir con ensalada de gallina. Que es ensalada con pollo. Con una ensalada rusa. Y pan de jamón. Que el que no ha visto que es un pan de jamón. Se pueden meter unos videos de RicambaTV y BocariambaTV. Y pueden ver cómo son. Y. Ya aquí tenemos. El pernil. Listo. Jugoso. Tenemos juguito ya también para ponerlo con. La salsita le quedó rica. Hasta aquí el videíto de hoy. Por aquí le voy a dejar la mano para que se suscriba. Que no lo haya hecho. Gracias a ustedes. Podrán ver que nuestros videos están creciendo. Ya van subiendo 15 suscriptores estos últimos días. Que es poco. Pero para nosotros es mucho. Y. Por aquí le voy a dejar la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Así que síganos a través de RicambaTV. CariambarTV. Y AmbarTV. Y AmbarTV. Así que los quiero mucho y hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.